Orihuela estrena su orquesta sinfónica con un gran concierto el día 23 de diciembre en el Teatro Circo Atanasio Die. Orihuela cuenta desde hoy con una orquesta sinfónica, así lo ha anunciado esta misma mañana la concejal de Cultura Márez Curra y el director de la nueva agrupación musical Antonio Pujol sobre el escenario del Teatro Circo Atanasio Die. De hecho en este histórico edificio se va a celebrar el concierto con el que esta orquesta sinfónica de Orihuela se va a presentar en su ciudad el próximo 23 de diciembre. Musicalmente hablando sería un gran logro para la ciudad de Orihuela ya que completa así el círculo musical ya existente con diversas agrupaciones musicales de diversas índoles. Además la ciudad cuenta con la infraestructura necesaria para las actuaciones de esta orquesta como es por ejemplo aquí donde nos encontramos en el Teatro Circo Atanasio Die. Sede, como ya sabéis, de muchísimos acontecimientos culturales del municipio. Y por supuesto hay que reconocer y además hacerlo con muchísimo orgullo que contamos con un centro musical que es referencia en nuestro municipio pero además yo creo que en todo nuestro país el conservatorio. La Orquesta Sinfónica de Orihuela nace como un proyecto de futuro y con la ilusión de una continuidad más allá de este primer concierto. La idea de su creación parte de la colaboración entre la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela y del profesor de orquesta del Conservatorio Antonio Pujol. Recordemos que la próxima semana tres jóvenes estudiantes de nuestro conservatorio, del Conservatorio de Orihuela, van a realizar un concierto y recoger el premio internacional que han ganado en Roma. En este conservatorio estudian música alrededor de 300 chavales. Estos jóvenes, lógicamente, necesitan un referente musical importante como puede ser y como lo es de hecho una orquesta sinfónica a la que escuchar para aprender y también para adquirir la experiencia una vez conseguido el nivel necesario para poder formar parte de ella. Así interpretarían obras de gran dificultad y lógicamente ganarían una experiencia que les servirá en el futuro de su carrera musical. Así, y como he dicho en un principio, con la inestimable ilusión, esfuerzo y talento de Antonio Pujol y tras muchos meses de trabajo, hemos conseguido ver el fruto con ese concierto que ya os he anunciado que se celebrará el próximo 23 de diciembre. La Orquesta Sinfónica de Orihuela se estrenará con un gran concierto de entrada libre en el que participarán 55 músicos el próximo sábado 23 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Teatro Circo Atanasio Díez. Un concierto cuyo repertorio escogido estará compuesto en su primera parte por la Quinta Sinfonía de Beethoven y en la segunda parte por música más moderna. El repertorio escogido para este primer concierto está compuesto en una primera parte por la Quinta Sinfonía de Beethoven para los amantes de la música clásica más pura. Y en una segunda parte podremos escuchar unos highlights del Señor de los Anillos y el danzón de Arturo Márquez. La segunda parte es más moderna, pero aún así sus autores son grandísimos músicos que han demostrado su buen hacer, tanto componiendo bandas sonoras de grandes películas como creando sobre la música tradicional popular, en este caso mexicana. La Quinta Sinfonía de Beethoven fue estrenada en el Teatro de Viena el 22 de diciembre de 1808. Casi acertamos en el mismo día para el estreno. Se la dedicó a sus dos patrones y amigos, al príncipe Josef Fran Lukowski y al entonces conde Obri Razumowski. ¿Quién no conoce esas primeras cuatro notas de la Sinfonía? Bueno, este motivo inicial que a veces se ha acreditado el significado simbólico de representación del destino que llama la puerta. Nuestro destino está llamando a Orihuela para tener una orquesta sinfónica.